Hablo de las amistades peligrosas de la trama Coldo en Venezuela, de Delsi a los magnates del régimen. La trama Coldo se fortaleció gracias a importantes conexiones en Venezuela con la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, cuyo enlace era la vicepresidenta Delsi Rodríguez y de magnates y empresarios de todos los sectores. Estos venezolanos aparecen de forma recurrente en las investigaciones de la UCO, de la Guardia Civil, sin ellos no hubiera sido posible el blanqueo de dinero de las mascarillas, toda la operativa vinculada a Ere Europa, la captación de guardias civiles por la trama o la compra de oro vía Rusia. Y hablando de la UCO, les recuerdo que dentro de unos minutos hablaremos de esa otra información. La UCO tiene información demoledora sobre Sánchez en República Dominicana. Bueno, Bermejo. Toda esta trama de, o sea, sin Ábalos, esto no era posible. O sea, eso parece bastante evidente. Y que Sánchez... Pero este es el que va a pagar el pato de todo, ¿no? Pues bueno, es que al final dependerá de los... O sea, siempre hay un cretino. Por eso siempre hay un cretino. Claro, el cretino es Ábalos. Sí, sí, y además, como empiece, que si hablo, que si amenazo, es que da igual, porque el sistema los aplasta. Al final los acaba aplastando. O sea, que no crees que vaya a tirar de la manta toda esta gente ante esta situación. Yo creo que si sabe cosas que implican a Sánchez y a las altas esferas por encima de esa trama, lo van a aplastar, como han hecho siempre con todos los casos que ha habido que han afectado a las altas esferas. Esto es así, el sistema se lo carga. Y Sánchez, lo que nos tiene que explicar un día, o que nos cuente ya una vez, es por qué echaste a Ábalos. Pues coño, pero es tan difícil que nos lo cuentes un día, ¿no? Porque claro, si él va diciendo por ahí, yo ya tomé medidas cuando supe, no sé qué, no, no, o sea, déjate de rollo. Dinos por qué echaste a tu amigo querido, al que había estado contigo en el Peugeot ese, que había ganado las primarias, las otras y no sé qué, y fue el que te dijo, pon la moción de censura, que vas a ser presidente, o sea, a alguien que le debes tanto, ¿por qué, coño, vas y lo echas? Explícanoslo. Eso ha pasado muchas veces, recordemos a Felipe González y a Guerra, ¿no? Sí, sí. Porque fue un shock nacional que le quitase de en medio. Pero me estás recordando en ese sentido también a aquellos años, principios de los años 90, en donde los casos de corrupción del Partido Socialista eran continuos. Llevamos 23 minutos de programa y ya hemos narrado cuatro casos diferentes de corrupción. Recordar para la gente más joven que en el periódico El Mundo, que era el que yo compraba entonces, entre Internacional y Deportes había una sección de corrupción, porque todos los días o eran casos nuevos, como está sucediendo ahora, o era la ampliación de ese tipo de casos. Se puede decir, hemos ido relatando y lo que nos queda por programa, el PSOE siempre lanza balones fuera, lógicamente. Bueno, la culpa, poco menos que era de esta persona, nosotros no sabíamos nada. Con este caso, del caso de Delsi Rodríguez, han llegado a decir, a manifestar ministros del Gobierno Socialista que el encuentro no se produjo, que no saben nada al respecto. Bueno, miren, es tal el maremagno de corrupción en este país que lo asombroso, lo que parece que ya estamos acostumbrados algunos, es que el pueblo español parece que vive al margen de todo esto. No, decía quien ha sido Vidal Cuadras, decías en la introducción, que había que sacarle agorrazos. A Sánchez de la Moncloa, agarrotazos. Vamos, agarrotazos. Bueno, yo no digo ni que sí ni que no, digo que el pueblo debería estar en la calle indignado con estas cosas de corrupción, pero lo más grave de todo es que el pueblo español lo ve como parte del paisanaje político de este país. Entienden de alguna manera que es connatural a la política y eso lo que hace, lo que refleja, es que es un país enteramente podrido, su clase política, por supuesto. Bueno, no te creas, ¿eh? Pues yo no veo a nadie por las calles. No te creas, porque acuérdate, te acuerdas del 15M, ¿no? Sí. De todo esto. Joder, eso se produjo por la corrupción que había ya en ese momento, que es que era brutal. O sea, era tan tremendo que eso además provocó que se crearan nuevas corrientes en los partidos y provocó casi el fin del bipartidismo. ¿Os acordáis? Es que no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. No lo entiendo de esa manera. No, no. O sea, que la gente sí que se da cuenta, y es más, y te digo más, si es que esto que está saliendo no es nada. Porque con la inmensa cantidad de dinero que se ha repartido con el tema de la pandemia y con lo de los fondos europeos, van a empezar a salir unos casos de corrupción en los próximos dos o tres años que la peña va a hacer lo mismo que pasó en el año 15. En el año 11. Simplemente, eso es un vaticinio que tú dices que va a pasar. Bueno, ya lo verás. La realidad, a día de hoy, es que la gente no está moviendo un dedo. El 15M, yo tengo otra interpretación enteramente diferente, y además la finalidad del 15M era todo lo contrario, era apuntalar el bipartidismo, como hemos llegado. Y esa es la cuestión. Tú estás haciendo un vaticinio de lo que puede hacer el pueblo español. A día de hoy, el pueblo español está calladito en su casa viendo Netflix. Menos el domingo que he convocado una manifestación y le vamos a dar todo lujo de detalles. A mí me gustaría volver a Ábalos, a la figura de Ábalos, que recordemos, hasta hace nada era el número 3 del PSOE, como estamos viendo, la han echado a los leones. Y una de las pruebas de que Ábalos ahora ya sí que puede empezar a soltar, porque a mí es lo que me importa a nivel humano, bueno, pues cuando a uno ya le traicionan, le dejan fuera, ya no tiene nada que perder. Entonces, son las declaraciones de Yolanda Díaz sobre Ábalos, que bueno, para que no siga la política nacional a diario, o sea, todo el mundo está muy sorprendido, bueno, todo el mundo no, pero realmente es escandaloso que los partidos de izquierda y nacionalistas que sostienen al PSOE hayan estado callados durante los últimos meses con toda la corrupción que está saliendo del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora, una vez que Ábalos está ya totalmente señalado, han empezado a cargar contra él, no solo sumar, sino Podemos. Eso quiere decir que, bueno, primero Podemos está tomando otra actitud con respecto a la corrupción del PSOE. Esto es importante porque estamos hablando de cuatro diputados que podrían técnicamente dejar de apoyar, a lo mejor lo desarrollamos después porque hay una noticia relacionada, dejar de apoyar al PSOE y luego, pues, como digo, el hecho de que Ábalos, digamos, por despecho, al sentirse totalmente apartado, empiece a soltar lo muchísimo que sabe, que es algo que yo vengo diciendo desde hace tiempo. Evidentemente, si hay cuentas bancarias en la República Dominicana, Ábalos tiene alguna y no solo tiene alguna, sino que sabe quién más tiene allí. La cuestión de la corrupción, insisto, no pasa desapercibida para la gente. Otra cosa es que aún no haya llegado al grado este de indignación, porque, bueno, hasta ahora se están viendo cosas, pero, bueno, a lo mejor la gente necesita más todavía, no más todavía. Pero, insisto, es que esto es solo el principio, porque es que la industria política no falla. Siempre que tiene acceso a la pasta, trinca. Siempre lo hace. Y, al final, unos hablan, uno canta, uno se enfada con el otro y, al final, los escándalos acaban apareciendo. Y no solo van a aparecer por el lado del PSOE, no solo van a aparecer por el lado del PSOE, aparecerán también por el lado del PP, porque aquí todos los que manejan presupuestos, y el PP maneja mucha pasta, por muchos sitios, no fallan. Siempre acaban trincando. La pandemia todos han trincado. Todos acaban trincando.